El país político despierta en un nuevo escenario este martes 2 de mayo. Por más que los analistas, los columnistas y los medios quieran clavar la realidad del día a día como derrotero final de aquí a noviembre, esta se muestra indócil, cambiante e impredecible. Es lo que ocurrió con el efecto carambola que tuvo la previsible decisión de la Junta Demócrata Cristiana del día sábado de llevar a su candidata Carolina Goych a primera vuelta. La derivada de esa jugada es un Alejandro Goych que decide salir al desierto a pedir 33.000 firmas de ciudadanos independientes para inscribir su candidatura como tal. La jugada de Goych es riesgosa y por lo tanto de final impredecible. Pero entiende Goych acertadamente a mi juicio que no hay camino con un final feliz para él si se somete incluso formalmente a los partidos de la nueva mayoría y la ex concertación. Pero la situación es compleja para Goych. Hoy día vemos la encuesta a Dimar que refrenda a la criteria research publicada por el mostrador hace un par de semanas con Beatriz Sánchez arriba de los 10 puntos y acercándose peligrosamente por la izquierda a Goych. Tenemos una democracia cristiana con candidatura propia que sale a enfrentar el crecimiento de Goych hacia los sectores moderados también. Y por lo tanto le va quedando poco espacio al ex conductor de televisión para crecer. También es víctima, Goych, del fuego amigo, de la imagen que instaló eficazmente el laguismo en los medios de que era un candidato sin contenido, sin fundamentos sustantivos políticos, sin historia. Por lo tanto estamos hoy, comenzando mayo, con el principal candidato de la coalición oficialista con el hombre que lleva la mejor posibilidad dentro de ese espacio político que es la vieja concertación y la nueva mayoría en problemas. La cosa está líquida, pero sin duda mayo parte muy mal para Goych.